De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Estoy cabizbajo, tengo pena Bueno, así es la vida Tengo pena, ¿por qué? Por tantas cosas que tiene Pero tengo que salir adelante Pues tengo que reforzarme en el Señor Porque el Señor no quiere que tengas pena Él vino a consolarte Como humanos, lógicamente que tenemos pena Que tenemos desilusión Que tenemos rabia Que tenemos todo eso Pero tenemos que pararlo inmediatamente Y decirle, sí Señor Esta pena, esta desilusión Esta rabia te la entrego Ayúdame, vamos adelante Porque no puedo estar así contigo Tú doyte la vida para que yo No esté así Sino que yo me levante Y vamos para arriba Y mira, hoy día Ajá, aquí en septiembre Más oraciones Parece que este mes Es de las oraciones Que necesitamos Este contacto directo con el Señor Así que veamos Que podemos sacar El limpio De esta maravillosa oración Que este Padre Nos ha entregado hoy día Y dice Compartámonos Espíritu Santo Tú eres Dios Hoy vengo Para pedirte perdón Por las veces Que te he ofendido También te pido perdón Por las veces Que no me dejé inspirar por ti Que no me dejé llevar Que me resistía Tus invitaciones Que preferí quedarme cómodo En mi mediocridad Y cerré mis oídos A tus llamados Ven Espíritu Santo Porque nunca dejas De confiar en mí Amén A pesar de todo Tú confías en mí Eso es lo que tenemos Que decirle todos los días Señor, Señor Perdóname Mira Las veces que te he ofendido Por lo general Se lo decimos Pero estos perdones Por las veces Que no me dejé inspirar Por ti Por las veces Que yo En vez de preguntarte a ti Por dónde voy Qué es lo que tengo que hacer Y tú me dabas Una lucecita Me dejé inspirar Por la amiga Por el amigo Por la masa Por lo que dicen Y después Fracasé Y después ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sencillamente Te eché la culpa Para ti, Señor Mira lo que pasó Entonces Ayúdame, Señor A estar atenta A tus inspiraciones Digámosle Y él lo va a hacer Y él nos va a estar Todo, todo, todo El momento con nosotros Así que Digámosle, Señor Yo quiero Quiero estar contigo Eso Y él va a decir Eso es lo que yo espero Espero tu autorización Y aquí está el Espíritu Santo Que nos ilumina Y que nos dice Lo que tenemos que hacer Y seguimos Entre Primera Corintios 3 Y Seguimos con la continuación En el número 7 Ahora bien No cuentan Ni el que planta Ni el que riega Dios Que hace crecer Es el que cuenta El que planta Y el que riega Forman un todo Cada uno Sin embargo Recibirá Su reconforme Su recompensa Conforme a su trabajo Palabras ¿Qué son las esto? Esto que cuenta Que planta Que riega Yo no tengo nada que ver Con agricultura Yo no tengo nada que ver No tengo idea de eso El que planta ¿Se acuerda que veíamos ayer? ¿Quién es de Apolo? ¿Quién es de Pablo? Ah, que Y no Es el Señor Es Dios Y aquí lo especifica Nos aclara lo de ayer Nos aclara que A lo mejor Tú estás plantando A lo mejor Tú estás Llevando la palabra De Dios A lo mejor Tú estás aconsejando A lo mejor Estás tú Echando esa agüita De amor De paz Pero no vas a ver Si floreció O no la planta No vas a ver Si esa persona Fue o no Por el camino verdadero Lo importante Es que dice Es Dios Es Dios El que hace Crecer Es Él Él te necesita A ti Para que vayas A dar la bienvenida Para que vayas A dar el amor Para que vayas A dar el consuelo Pero no eres tú Hoy mira Yo la consolé Y quedo contenta No Porque a lo mejor Tú llevaste el consuelo Llevaste el amor Y la persona quedó igual Pero quedó una Ahí Una gotita Y Dios Es que hace la obra Y que cada uno Va a tener Dice después Su paga Va a preguntar Señor Bueno Tú hiciste Regaste Sí Es que no vi nada Pero fue Yo ayudé Señor Yo tanto que prediqué Nunca vi Hice tantas obras Y nunca vi nada Otro lo vio Otro lo gozó Otro lo disfrutó Pero lindo Pero el Señor Te va a ti A compensar Por tu esfuerzo No por el esfuerzo Del otro Así que digámosle Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Ayúdame Fortaléceme Para que pueda ser Fiel discípulo tuyo Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Algún día Veré la grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando mis manos A Él Es hermoso Vivir alabando Al Criador Es hermoso Vivir alabando Al Criador Es hermoso Vivir alabando Al Criador Es hermoso vivir alabando al criado